Bueno, voy a practicar una patena que me sale de aquí de la derecha y me cruza hacia la izquierda y llevo rato intentando hacer lo de la caja. Como sale directamente en el cielo y no tengo ninguna referencia de ningún árbol, y con el aire, cada vez sale diferente, no soy capaz. Intentaré practicar más, a ver si consigo hacer lo de la caja o el reloj, que me parece que son técnicas buenas, pero yo no las sé aplicar muy bien. Yo voy a aplicar la técnica que practico yo, que es la que aprendí, que es el seguirlo. ¿Qué significa? Lo único que tengo que hacer es pintarla por delante. Como la estoy viendo, se me quedará a la derecha del cañón, la seguiré, la pasaré e iré todo el rato por delante. Con esta técnica puedo romperla de salida, al medio, arriba y cayendo, sin tener que pensar en ningún tipo de figura geográfica, que para mí es un jeroglífico, no soy capaz de hacerlo. Supongo que soy muy torpe. Bueno, pues entonces voy a probarlo. Me va a salir una patena de la derecha, que está aquí, primero cargo, porque si no, no hacemos nada. Sale de aquí, de la derecha, gira hacia aquí, da la vuelta y cae. Pero como os comento, cada vez que intento hacerlo con el aire se me desplaza, no acaba de fijarse en un sitio. Como no tengo ninguna referencia, no puedo imaginarme ningún rectángulo, porque es que no puedo pensar en ningún sitio, por lo menos yo no lo consigo. Y entonces voy a tirar a mi manera, que es tirarlo por delante, trazando una línea, como si fuéramos un niño pequeño, sin salirme de la línea todo el rato por delante. A ver si consigo tirarla. Voy a probar. Tire la de la primera a la mitad de la trayectoria, que es más o menos por aquí. Y a ver si la puedo coger, ¿eh? Yo marco, como siempre, las doce, las tres y la una. El peso equilibrado, centrado. Me giro suavemente hacia la máquina. Con poco tengo bastante. La pido. Va. La dibujo. Yo creo que es una técnica muy sencilla, muy fácil de aprender y que no genera problemas. Ahora la voy a tirar un poco antes, un poco más corta, que es por aquí delante. Marco aquí delante, vuelvo al swing un poco más atrás, que estoy casi de cara a la máquina, la tengo muy cerca. Va. También muy sencillo. Solo pongo el cañón delante, le tiro y punto. No tengo que pensar nada raro. Cojo el plato, voy por delante todo el rato y le tiro. Ahora voy a tirarla casi cayendo, aquí arriba. Cargaremos otra vez. Se me olvida hasta poner los cartuchos. Cargo. Me pongo aquí. Me giro. Espero que entre sin prisas. Va. La patena entra. La cojo. Bajando, sin ningún problema, nada más. Lo único que hago es ir poniendo el cañón por delante. Y ahora ya la voy a tirar a ran de suelo. A ran de suelo totalmente. Voy a tirar a ran. Voy a tirar aquí. La voy a dejar entrar, voy a hacer la misma técnica, solo que cuando cae hay que adelantar un poco más. ¿Por qué? Porque la patena va de canto, va cortando el aire y cae muy rápida. Entonces no es lo mismo tirar aquí que tirar arriba que tirar abajo. Lo único que tengo que calcular es el adelantamiento. Ninguna cosa más. El cañón va siempre por delante. Marco abajo. La pido. Va. La patena sale, sube, 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 la marco abajo y la ran de suelo. Bueno, yo creo que esta técnica, claro, no sé si es buena, mala o regular. A mí siempre me ha dado resultado. Y muchos grandes tiradores veo que lo hacen. Lo que yo no sé es si en su mente piensan en alguna figura o algún sistema, alguna redonda, se imaginan alguna cosa. Yo no me imagino nada. Yo veo cómo sale y me da igual que la empuje el aire o que no la empuje el aire. Sé que la tengo que dibujar a ella. Nada más que a ella. Me pongo el cañón delante. ¿Qué tiro que va más rápida? Sé que tengo que tirar más delante. Menos rápida, menos delante. Y cuando cae es abajo a la izquierda. Con la inclinación que ella cae. En este caso, naturalmente. Si es a la derecha, pues es al revés. Abajo a la derecha. Siempre en su línea. Yo creo que es una forma de tirar más. A lo mejor no compartís la misma opinión que yo, pero a mí me sirve. Bueno, pues nada. Hasta luego. Va. Ha salido muchísimo más alto porque le ha movido el aire. Sí. Va. La vuelta a levantar. Vamos, que se me ha salido del triángulo. O del rectángulo. Pero bueno. Va. Ahora voy a tirar alguna cayendo. Va. Un poco más a la derecha. Aquí. Que hay más aquí. Va. La última. Más o menos aquí también. Va. 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 Bueno, ya está. Está bien. Y le daré la primera a la mitad de la trayectoria, que es más o menos por aquí. Y a ver si la puedo coger, ¿eh? Yo marco, como siempre, las doce, las tres y la una. El peso equilibrado, centrado. Me giro suavemente hacia la máquina. Con poco tengo bastante. La pido. Va. 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 Una técnica muy sencilla, muy fácil de aprender y que no genera problemas. Ahora la voy a tirar un poco antes, un poco más corta, que es por aquí delante. ¿Eh? Marco aquí delante. Vuelvo al swing un poco más atrás. Que estoy casi de cara a la máquina, la tengo muy cerca. Va. Con el plato voy por delante todo el rato y le tiro. Ahora voy a tirarla casi cayendo, aquí arriba. Cargaremos otra vez. Me olvida hasta poner los cartuchos. Cargo. Me pongo aquí. Me giro. Espero que entre sin prisas. Va. Y ahora ya la voy a tirar a ram de suelo. A ram de suelo totalmente. Le voy a tirar a ram. Voy a tirar aquí. La voy a dejar entrar. Voy a hacer la misma técnica, solo que cuando cae hay que adelantar un poco más. ¿Por qué? Porque la patina va de canto, va cortando el aire y cae muy rápida. Entonces no es lo mismo tirar aquí que tirar arriba que tirar abajo. Lo único que tengo que calcular es el adelantamiento. Ninguna cosa más. El cañón va siempre por delante. Marco abajo. La pido. La pido. La pido. Va. 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 Gracias por ver el video.